Comienza la definición por penales, el ok de Cristian Ferraira, primero Vélez, le pegó Prato, gol de Vélez. Arranca ganando el conjunto de Liniars, en la definición desde el punto penal. Bien, cerrado contra el palo, adivina la intención, Chelsea, pero tenía muy bien dirigida la pelota por parte de Prato. Hernán Novik, con el primero para Peñarovic. A Novik no lo conoce Sosa, pero al resto, lo conoce a todos. Para darle el número 7, llega Novik, tapó Sosa, Sebastián Sosa, se queda con el disparo del ex Fénix. Para nosotros de lo mejor es en la cancha, Novik, sobre todo cuando participó activamente en el segundo tiempo. Acá le entrega la pelota, se la da a Sosa. Define muy mal el penal, Novik. Anunciado, débil, a la mitad del arco, donde se quedó Sosa. Agustina Lione ahora para pegarle en Vélez. Llega el número 21, a Lione, lo erró, reventó la pelota en el horizontal, lo puede empatar Peñarovic. Si entraba era un golazo porque iba al ángulo superior derecho, pero se le fue contra el palo, y se pierde la chance de Vélez despegarse. Lo puede empatar el conjunto carbonero. Le va a pegar el Japo Rodríguez. Va a llegar el 10. Llega Jorge Rodríguez, gol de Peñarovic, empata la definición por penales. Otro que no conocía a Sosa, bien, bien dirigido por parte de Rodríguez el penal. Sosa a su izquierda, la pelota a su derecha. Bien ejecutado por parte del Japo, que convirtió el gol en los 90 para Peñarovic. Francisco Cerro ahora en Vélez, hoy entró en el segundo tiempo, contra Esporte en Cristal, fue titular en los volantes. Tercer penal para Vélez. Llega Francisco Cerro, tapó Yelpi. Está bravo Vélez con los penales, eh. Débil anunciado. Igual bien Yelpi, que adivina la intención, se perfila hacia su izquierda, y con la rodilla evita la caída de su arco. El turno ahora para... Para Carlos Núñez. Puede pasar... A ganar Peñarovic ahora en la definición por penales. Llega el número 9, le pegó Núñez, gol de Peñarovic. Se pone arriba en la definición por penales, y conjunto carbonero. Muy buena pegada de Núñez, eh. Como en el penal de Prato, el arquero adivina la intención, pero está muy bien sesgado el remate. Imposible para Sebastián Sosa. Muy bien dirigido el penal por parte de Núñez. Papa, ¿no? Sí, vinero papa, sí. Le va a pegar el número 3. La responsabilidad ahora para el equipo de Liniers de convertir. Llega papa. ¡Ah! Lo erró el número 3. Lo erró papa. Y se convierte. El próximo Peñarovic se queda con el tercer puesto de la Copa Bandes. No, no, lo he dicho de Vélez, eh. ¿Cuántos penales cerró el otro día? 3. Pateó 7 en total en la Copa Bandes, y metió 1. Mal le pegó, ¿eh? Y el único jugador que metió en los 90 minutos, Prato, y el penal fue Prato también. ¿Quién viene? Va Jonathan Sandoval. Jonathan Sandoval. Lo puede ganar Peñarovic se convierte. ¿Eh? 7 penales en la Copa Bandes, y convertió Vélez. Llega Sandoval. Jonathan Sandoval. Gol de Peñarovic. Gol de Peñarovic se queda con el tercer puesto, ahora sí, de la Copa Bandes, en la definición por penales. Otro buen remate de penal, alto, y el saludo ante el arquero que compartieron mucho, junto, entre Sosa y Selpi, la definición entonces para Peñarovic, que repito, salvo en esos últimos 10, 15 minutos del partido, había sido más que su rival, relegó, se quedó mucho.